El gana más. Pedimos al personal no vidente asegurarse que las compuertas estén debidamente cerradas. Cerradas están, por favor, demos vueltas a los globos. En los globos están los bolos numerados del 0-0 al 99. Concluye el tiempo reglamentario de vueltas a los globos, los detenemos. Y ahí están, en posición correcta de mirazo, vamos a traer del globo A el número ganador para el primer premio. Mostramos las manos de ambos lados en el globo A, lo abrimos. Mostramos las manos de ambos lados, introducimos la mano derecha en el globo A y removemos los bolos participantes para el primer premio. Están removidos, sacamos la mano, las mostramos de ambos lados, introducimos de nuevo la mano derecha en el globo A y extraemos el número ganador para el primer premio. Ahí lo ven en su recipiente de cristal, yo muestro mi mano, ahí la ven, limpia de ambos lados. Y procedemos enseguida a mostrar este número ganador para el primer premio. Ahí lo ven en la pantalla de sus televisores que corresponde al número 52. 52, 52, el 52, número ganador para el primer premio. Felicitamos a todos los agraciados enviados, vamos a traer del globo B el número ganador para el segundo premio. Mostramos las manos de ambos lados, abrimos el globo B, mostramos las manos de ambos lados, introducimos la mano derecha. En el globo B y removemos los bolos participantes para el segundo premio. Están removidos, sacamos la mano, las mostramos de ambos lados, introducimos de nuevo la mano derecha. En el globo B y extraemos el número ganador para el segundo premio. Ahí lo ven en su recipiente de cristal y procedemos enseguida a mostrarlo. Ahí lo ven que corresponde al número 95. 9-5, el 95, número ganador para el segundo premio. Felicitamos a todos los agraciados de miato, vamos a traer del globo C el número ganador para el tercer premio. Mostramos las manos de ambos lados, abrimos el globo C, mostramos las manos de ambos lados, introducimos la mano derecha en el globo C, removemos los bolos participantes para el tercer premio. Mañana domingo a partir de las 6 de la tarde, sorteo de billetes de la Lotería Nacional con más de 50 millones de pesos en premios. Están removidos, sacamos la mano, las mostramos de ambos lados, introducimos de nuevo la mano derecha. En el globo C, extraemos el número ganador para el tercer premio. Ahí lo ven en su recipiente de cristal y procedemos enseguida a mostrarlo a los televidentes. Ahí lo ven que corresponde al número 09. 09, el 09, número ganador para el tercer premio. Felicitamos a todos los agraciados.